Hola a todos, soy Iberos y bienvenidos de nuevo a Legion TD2 Y aquí estamos, aquí estamos Ganamos la anterior partida, no he echado ninguna más fuera de cámaras Así que vamos a echar otra partidita Y vamos a seguir ascendiendo el rango A ver si conseguimos, pues, llegar al próximo rango Después de experto creo que viene veterano o algo así Bueno, es un rango con una chapita morada Y bueno, en la tabla posiciones, pues ahí estamos En el puesto 805 Y bueno, pues nada, vamos a dejar a Españita alta Como veis en el top 100 no hay ningún español, eh En el top 100 no hay ningún español Vamos a ver si conseguimos llegar nosotros al top 100 De momento estamos en el top 805 Y bueno, pues vamos a intentar Este no es el próximo rango Este es dos rangos más, el del diamantito este El próximo rango es, a ver si sale, me sale juego contra alguno Del próximo rango ha encontrado ya partida Y creo que jugaré con... Sí, mira, este, este moradito es el próximo rango Que creo que es veterano o algo por el estilo Y vamos a probar un nuevo estilo de juego hoy Que es el estilo de fiesta El estilo de fiesta es que cada vez que te pasen Bichos ganas oro Entonces el tema está en tener muchos trabajadores Y con ello mucho mineral Y que te vayan pasando Poquitos bichitos para ir ganando Ese oro extra que has perdido de los bichitos Lo ganas con fiesta, ¿veis? Mira, al tener una fuga Ganas entre 14 y 50 de oro según la oleada actual Vamos a jugar fiesta Para que así también lo veáis vosotros Como es este estilo de juego, vale Vamos a ver Voy a quitarme esta unidad que no me gusta Voy a ponerme esta del maná Y creo que podemos ir Tal que así de momento Me gusta así como estamos Vamos a ir así Bueno, quizás quite esta Y ponga esta, venga, sí Vamos a ir así Vale, pues nada Ahora mismo Estos átomos o estos protones Que se Ugradean átomos Ya no tienen más Ugrades Con esto Me van a pasar Bichillos Pero me van a pasar pocos Y esa es la idea, ¿no? Uh, es fiesta también Pues dos jugadores fiesta Vale Mi compañero fiesta también Pues eso no es lo mejor Que nos podía pasar No es lo mejor Que nos podía pasar Pero bueno Vamos a ver si ellos suelen jugar fiesta Por enviar un Un caracolillo, ¿no? Pues No suele jugar fiesta El otro Así que no va a enviar nada No va a enviar nada Mi aliado se ha enviado Un caracolillo Y bueno, pues Nos van a pasar a ambos, ¿eh? Nos van a pasar a él Y nos van a pasar a mí Así que Me va a poner regeneración Voy a subir regeneración Con los 20 de mineral Que nos dan al principio, ¿vale? Pues no nos han enviado Así que no voy a subir Más trabajadores Y vale, pues Él ha construido eso por ahí Vale, le pueden enviar En la próxima oleada A ver si le pasan Pero no creo que le pasen Pero bueno A mí me van a pasar unos poquitos Pero como veis Me van a devolver Muchísimo oro Bueno, 14 de oro Pues más o menos Lo que me hubiesen dado Al matar a estos Y con ello, pues Pues vamos a ir ganando oro Cada vez que se nos fuguen Pero la idea es que se te fuguen pocos Que se te fuguen muy poquitos El problema es que Mi aliado también es fiesta Entonces Pues por eso he subido Uno de regeneración Porque nos van a quitar Un poquito de vida Aquí ahora al principio Porque se nos van a jugar A ambos Que es lo que nos interesa Que se nos vayan jugando Vale Hemos perdido 5% Pero con la regeneración Lo iremos recuperando Y vale, pues Por aquí Voy a hacer estos Y voy a hacer uno de estos A ver ¿Cuáles son estos? Vale Estos son los Hechizos No, 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 no No quiero subir un trabajador Voy a hacer Uno de estos Que nos regeneran mana A los protones A los átomos Y a este cuando lo actualicemos También Este cuando lo actualicemos Tendrá mana Vale, pues Me han enviado Tres caracolillos Me van a pasar Me van a pasar Seguramente Pero Esto me permite a mí Subir un par de trabajadores Porque como soy fiesta Me puede arriesgar A que se me pasen Unimos pocos Bueno, no, mira Ni me van a pasar, eh Ni me van a pasar Ni a mi compañero tampoco Vale, perfecto Vale, pues Tenemos 6 trabajadores Mi compañero tiene 5 Yo estoy ahorrando Para enviar en la oleada 4 Creo que es la mejor oleada En la que puedo enviar Se lo voy a decir Le voy a comunicar Que va a enviar en la oleada 4 Porque la comunicación Es importante Él está ahorrando No sé por qué Tiene 70 de oro Está ahorrando No sé para qué Pero está ahorrando Bueno, quizás para que le pasen ¿No? Porque le interesa que le pasen Le interesa que le pasen Vale Me ha enviado un caracolillo Así que creo que puedo Subir otro trabajador Porque soy fiesta Y me puedo arriesgar a ello ¿O no? Sí, voy a subir otro trabajador ¿O no? No voy a subir De momento Voy a enviar un bruto Y qué más Si puedo una tortuga Y si no Caracolillos Vale Le han pasado Le han pasado a nuestro enemigo Nuestro aliado Defiende bien Nuestro enemigo Bueno, pues Se defiende después Vamos a enviar una tortuga Mejor que caracolillos Y... Vale No he subido trabajadores Aunque... Porque quiero actualizar esto Y con esto ya Sí que no me van a pasar Unas cuantas oreadas Con esto ¿Veis? Este lo que hace es Que cuando la barra de manas Se recupera Tira como un láser Ahora lo veréis Tira un láser Eh... Con esto no nos van a pasar Unas cuantas rondas Y con esto puedo aguantar Y subir trabajadores Y si me pasan Pues me pasarán poquitos Y aprovecharé Pues que soy fiesta Soy modo de juego fiesta Vale, me han enviado Tres caracolillos Así que Voy a subir trabajadores Voy a subir todos los que pueda Vamos a ver si conseguimos Que le pasen No creo que le pasen Porque ha construido esto Que es bastante bueno Para esta oleada Así que no No le vamos a hacer Conseguir que le pasen Nosotros Estamos ahí ¿Veis? Este tira un rayo Mira, nos han pasado Nos han pasado poquitos Así que aprovechamos De que somos fiesta Aprovechamos que somos fiesta Y... Tengo ocho trabajadores Voy a subir a nueve trabajadores Quizás sean demasiados Veremos a ver Si son... Si son demasiados O no Veremos a ver Si son demasiados O no Pues no hay manera De que le haga yo Que le pasen Voy a intentarlo Al seis Voy a intentarlo al seis Y si no voy a ir Enviando solo Para que me suba El income Y consiguiendo más oro Porque ahora no hay manera De hacerle Conseguir que le pasen Porque Tiene pocos trabajadores Y ha construido mucho Entonces Yo al tener muchos trabajadores Lo que más me interesa Es conseguir income Porque no le va a hacer conseguir Que le pasen Pero bueno Lo voy a intentar una vez más Voy a intentarlo Enviar un par de brutos aquí Y a ver si consigo Que le pasen Vale Me han pasado el 67% Bueno Soy fiesta Espero que mi aliado Los mate Si Mi aliado de momento Parece ser que mata Me han enviado de nuevo Así que puedo incluso Subir otro trabajador Pero creo que es demasiado Arriesgado Voy a estar una ronda Sin subir trabajadores Aunque podría subir otro No estoy seguro Voy a subir otro Voy a subir otro Me pongo un 10 trabajadores Vamos a ver si conseguimos Hacer que le pasen En esta ronda Vamos a ver si conseguimos Voy a vender este Y voy a hacer un segundo Un segundo De estos Y con esto Yo creo que no me pasarán En esta ronda Próxima ronda Construiremos Un Un espíritu acuático Que hace daño en área Y es bueno Para la 7 Para la oleada 7 Vale Voy a enviar una tortuguita Vamos a ver si conseguimos Que le pasen Vale Me han enviado 100 Vale Esto cuesta 50 Más 140 190 Puedo subir un trabajador Y si le pasan Pues puedo construir Construirlo Espero que le pasen Mira A uno de ellos Le va a pasar Y al otro Creo que también A mi me han pasado Pero muy poquitos Aprovecho que soy fiesta Y consigo oro Por ello vale Y a ellos les han pasado ¿Veis? Esta es la estrategia De fiesta Tener muchos trabajadores La estrategia es tener muchos trabajadores Para hacer que les pasen Lo que pasa es que te arriesgas Que a ti también te pasan Pero tienes que intentar Que te pasen poquitas 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 unidades Para así Que tu compañero defienda El problema es que mi compañero Fiesta también Entonces No es una buena estrategia Ser los dos Ser los dos fiestas No es la mejor estrategia del mundo Pero bueno Vale pues nada Vamos a hacer Una Una de estas Y hay dos actualizaciones Vamos a hacer la de fuego Que es la mejor Y debe ser suficiente Para aguantar Más o menos esta oleada O que me pasen Si me pasan Que me pasen poquitos Vale Pues Yo quiero enviar Realmente en la oleada 9 O en la 10 Voy a preguntarle 9 o 10 A ver en cual quiere enviar Mi compañero Lo mejor es enviar Los dos a la vez Porque así Le pasan a los dos Y no hay nadie Que defienda el centro Vale Me han enviado Me han enviado Así que voy a subir Otro trabajador Solo voy a subir uno Porque sería arriesgado Subir más Porque 12 trabajadores A esta altura Son bastantes Como veis Me van a pasar Poquitos Que es la idea Con fiesta Quiere enviar ahora Él Vale Él envía ahora Pues voy a acompañarle Entonces Si él envía ahora Yo también Voy a enviar un par de estos Que tanquen Ya que es una oleada De rango Y voy a subir a este Y puedo subir otro trabajador Voy a subir otro trabajador Venga 13 trabajadores Madre mía Y mi compañero 14 Tenemos muchísimos trabajadores Para A la altura que estamos Tenemos muchísimos trabajadores Ahora el problema está En que no nos pasen Y hacerles que les pasen a ellos Ahí va a estar La cosa Vamos a enviar un par de caracolillos más A ver si podemos hacer Que les pasen Que les pasen a ellos Ellos están enviando Todas las oleadas No están guardando mineral En ninguna oleada En concreto Vale Pues Veremos a ver Cuántos podemos matar Bien Creo que limpio Incluso Entera la oleada Voy a subir Un par de trabajadores Voy a subir un par de trabajadores Si me pasan Mejor Prefiero que me pasen Poquitos A limpiar la oleada entera Porque gano más oro Gano 27 de oro Y estos dos Me daban 16 Creo Vale Les han pasado Pero no muchos Vamos a ver si conseguimos Hacerle daño al rey Vale Quiere enviarle en la oleada 10 Le digo que ok Y bueno Pues no le No le han llegado al rey Vamos a ver si En la oleada 10 Podemos conseguir Que le lleguen Al rey Vale Voy a construir esto Preparándome para la oleada 10 Voy a construir esto Preparándome para la oleada 10 Lo voy a construir Aquí Por si consigo una unidad Que daban a los de alrededor Poderla colocar aquí en medio Vale Pues en la oleada 10 Son bastante malos Ahora mismo En la oleada 10 Bueno El amarillo Más o menos bueno Pero el mío Es bastante malo En la oleada 10 Le debemos hacer Que le pasen Vale Me han enviado por aquí No mucho Creo que puede subir Un trabajador Y vamos a ver Si conseguimos Que le pasen En la próxima oleada Me gustaría enviar Un ogro Y si no se puede Un ogro Pues Si Tengo para un ogro Perfecto Voy a mejorar esto Que es bueno Para la siguiente oleada Voy a intentar Dividir Bueno Es un jefe Así que aquí No voy a dividir la oleada Pero para próximas oleadas Que se divida el daño En dos En dos flancos Aunque esta va a morir pronto Pero bueno Pierden tiempo Las unidades En ir para acá Y después para acá Y ese tiempo Pues Menos daño Que sufren mis tanques Vale Por aquí Que podemos hacer Para que le pasen Pues Voy a coger Un bruto Pues voy a llegar A 60 minerales Pues con un bruto Deberíamos conseguir Que le Que les pasen Veremos a ver Vale Ellos Están usgradeando Al rey Están haciendo Las mejoras del rey Voy a subir Dos trabajadores más Lo matamos Vamos a ver Lo importante es que ellos No lo maten Si Al que le he enviado yo Lo mata Pero quizás al ogro No lo mata Y el otro Lo ha conseguido matar Al jefe Vale Pues está bastante Esto Igualado Está bastante igualado Incluso nos están ganando Porque ellos tienen Más porcentaje de rey Y además Lo tienen usgradeado Pero no creo que tengan Más trabajadores Que nosotros Tenemos 18 trabajadores Cada uno Por aquí Más ganancias Vamos a ir por esto Que nos da más ganancias Es decir Más income Lo otro era curar al rey Un 15% Y 90 de euro No hace falta Porque está bastante Bien de vida Y lo otro Pues ahí lo tenéis Leedlo Y lo veréis Algún día lo cogeremos Lo otro Vale Por aquí Necesito tanques Pues estos No son buenos tanques Voy a coger esto Por esto No me gusta Demasiado lo demás Pues necesito tanques Voy a construir este Que tanque Voy a construir otro de estos Por aquí Vale Siguen subiendo al rey Así que puedo ir subiendo Trabajadores Voy a subir otro par De trabajadores Y nuestra idea Cuando Es enviar Cuando Pues yo creo que En la oleada 13 No estaría mal 13 o 14 Voy a preguntarle A ver cuando prefiere Mi aliado Cuando él prefiere Enviamos 14 Dice Vale Yo Estaba pensando En la 14 Que podría ser mejor También En la oleada 14 Les podemos hacer Bastante daño Vale Voy a poner A este Que tanque Aquí Y así Dividimos la oleada Un poquito Y vamos a hacer Más de estos Estos le van a dar Mana a esto Que usa mana Y a estos dos Y al protón Bueno al átomo Al átomo También usa mana Cuanto más mana Más rápido Dispara Este lo mismo Cuanto más mana Más rápido dispara Este cuando llega Al mana Al máximo Dispara un rayo Vale Han enviado ahora Veis que disparan rayos De vez en cuando Han enviado ahora Yo soy malo En esta oleada Seguramente me pasen Puedo subir un par De trabajadores más Aquí Me van a pasar Poquitos Y aprovechamos El fiesta Es lo bueno Que me pasan Poquitos Y aprovechamos El tema De la fiesta Aunque también La han pasado A mi aliado Y con ello Vamos a recibir Un poquito De daño En el rey Pero no demasiado No demasiado El problema El problema No tenemos El rey Gradeado Y bueno Pues Nos cuesta Bastante matar A los bichos A estos niveles Ya Vale Voy a Gradear al tanque De momento Gradeamos al tanque Y Y bueno Pues Vamos a enviar Nosotros En la próxima oleada Llevamos varias oleadas Guardando Mineral Así que Les tenemos que hacer Que les pasen En la próxima oleada Nuestro objetivo Es hacerles Que les pasen En la próxima Vale Ellos están guardando También mineral Así que No vamos a subir Trabajadores Por si acaso Y bueno Vamos a enviarles Ahora Que le envío Yo Les voy a enviar Tres ogros Tres ogros De momento Y lo que me sobre Para auras Les voy a enviar Esto que les da Más ataque A las Larvillas A las babosas Estas Vale Pues Que hago yo Por aquí Voy a subir Este tanque También Y voy a ir Subiendo Estos Preparándome En cualquier caso Voy a hacer Otro de estos Preparándome En cualquier caso Para la oleada 15 Porque ellos Tienen pinta Que van a enviar En la oleada 15 Vamos a ver Si les hacemos Bastante daño Aquí Estaría bien Porque si Si no le hacemos Que les pasen Aquí Perdemos Si no le hacemos Que les pasen Aquí Perdemos Vamos a ver Este es al que Le he enviado Yo A ver si conseguimos Que les pasen Vale Parece que le van a pasar A este Parece que no Pues Creo que hemos perdido Bueno A este le pasan Pero no muchos Bueno Le han pasado Unos poquitos Y a este no Pues creo que aquí Hemos perdido Porque No ha conseguido Que le pasen Al otro Dice que Enviemos En la oleada 16 Pero da igual Yo creo que Hemos perdido Yo creo que Hemos perdido Vamos a hacerle Un poquito de daño Aquí al rey No mucho Y tienen al rey Subido a tope O gradeado a tope Y por ello Pues limpian Bastante rápido Vale Pues Hasta aquí Va a llegar Creo Nuestra partida ¿No? Voy a construir Esto Voy a construir Algunos de estos Que son buenos Para la siguiente oleada Para la 16 Y así construyo Un poquito para esta Por si me mandan en esta Y un poquito Para la siguiente Por si me mandan En la siguiente No sé No sé Cuando enviarán Voy a construir Con todo lo que pueda Voy a subir uno De regeneración Solo uno Para que suba Un poquito La vida Del rey Y bueno Vamos a ver Vale Ellos van a enviar En la oleada 16 Pues justo en la oleada 16 Yo soy bastante malo Y mi compañero También es bastante malo En la siguiente oleada Bueno Pues en la siguiente oleada Hemos perdido En la siguiente oleada Hemos perdido Vamos a intentar enviar Nosotros Voy a enviar auras Voy a enviar auras Pero creo que hemos perdido Creo que aquí Hemos perdido Vamos a hacer esto Voy a hacer esto Voy a upgradear este también Y voy a hacer bichillos De estos Que molesten Pero Bueno Tengo un valor recomendado Tengo 10 Estoy por encima Del valor recomendado Pero claro Me van a enviar Muchísimo Seguro Así que Seguramente Perdamos aquí Voy a subir La regeneración Del rey En caso de que No nos pasen Pues que se regenere El rey Vale Me han enviado 780 de mineral A mi compañero Solo 420 Solo 420 440 Le han enviado Vamos a ver Si conseguimos Defendernos Cosa que dudo Me han enviado Muchísimo Vamos subiendo Trabajadores También No Yo no me defiendo Pero mi compañero Defiende Bueno Bueno Bien Bien A ellos no les han pasado Han conseguido defender Bueno Al que le he enviado yo Quizás le pasan Si le van a pasar Pero muy poquitos Vale Nos ponemos En 27 Trabajadores El tiene 38 Trabajadores Y ha conseguido Defender esta oleada Bien jugado Bien jugado Por su parte Aún así Nos van a hacer Un poquito de daño Al rey Nos quedamos En 35% Aunque se irá curando Con la regeneración Que he comprado Y ahora la pregunta Es ¿Construyo para la oleada 18 o para la 19? Ellos seguramente Envienen en la oleada 19 ¿Qué tengo yo Para la 19? Esto creo que es bueno Para la oleada 19 Voy a construir Más de estos Voy a construir De estos Y Y nada Pues veremos A ver Que podemos hacer Yo creo que Hemos perdido Yo creo que Hemos perdido No sé Que podemos hacer Para ganar esto Enviar ahora El mío Bastante bueno Aquí Vamos a intentarlo Ahora Venga Un chamán Que le da velocidad De ataque A las unidades Y Un aura De ataque Que también Venga Vamos con eso Aún así Yo creo que Hemos perdido Aún así Yo creo que Hemos Perdido Vamos a hacer De estos Pero No sé yo Esto que hace Por cierto Esto le da A las unidades Voladoras Adyacentes Más daño De ataque Entonces Por eso Pues construye Uno en medio Y construye Alrededor Unidades Voladoras En este caso Pues Más de estos Nada Yo creo que Aquí Bueno Nos han enviado Ahora Yo estaba Construyendo Para la Ordeada 19 Madre mía Me han enviado 1420 Y 640 Solo a mi A mi aliado Le han enviado Bastante poquito Yo he enviado 840 Y mi aliado Ha enviado 1180 A mi me pasan Mi aliado Parece ser Que defiende Más o menos Defiende Si Y ellos Defienden Bueno Al que le he enviado Yo no defiende Pues está Complicada La cosa Si no Perdemos Aquí Dice que Quiere Que enviemos Aquí No Hemos perdido Bueno Pues nada Eh Partida Primera partida Con fiesta En el canal Perdida Es lo que hay Bueno Pues ya jugaremos Es que Hemos jugado Una muy mala Tática Que jugar Los dos fiesta Lo suyo Es que juegue Uno fiesta Y el otro no Y el que no juega Fiesta Que suba Menos trabajadores Para Para aguantar A los que le vayan Pasando al de Al de fiesta Pero bueno En lo que hay Hemos perdido La próxima Eh Será mejor Espero así que nada Espero que Que os esté gustando Si es así Podéis dejar un like Un comentario Suscribiros Que es gratis Y nos vemos En el próximo Episodio Hasta luego El próximo